LOS EUROPEOS Los europeos no se pelean tanto como nosotros. En un partido que yo fui a Sudáfrica, no me acuerdo quién estaba, Argentina, por supuesto, estaba jugando con no sé quién, y todos empezaban, el que no salta, los chicos. Yo hacía lo mismo, porque el que no salta es un inglés. Y los dos de adelante mío eran ingleses. Y se levantaron y empezaron a saltar porque no entendían nada. Y empezaron a saltar como locos. Y yo se veía que educados. Cuando tú saltabas me dijeron que la tribuna dejaba de mirar el partido. No, mentira. Mentira. Con la pinta que había ahí. La camiseta enorme de Argentina firmada por Diego. Te vi, te vi. El frío, que eran 43 grados bajo. ¿Vos sabés qué frío que hacían? Mucho frío, ¿no? Pero vos no se puede creer. Vos te imaginás en África. Pero ahí hacía mucho frío. Y Johannesburgo era una cosa insoportable. Tú. ¿Vas? Tú.